Controla 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 ¡Los tiempos! ¿Controla Porque controla los tiempos, yo no se que hice, pero esto suena rico, ¡Ay, qué, qué! ¡Suena rico! Yo no se que hice, pero esto suena rico, ¡Ay, qué qué! Suena rico Yo te digo que controles los tiempos Llegaron en verdad los que sí son inquietos Los que tienen a la gente gozando Ya tú sabes mi hermano Me soltaron los caballos Alza la mano, yo sé que te gustó Yo sé que en el fondo esto te encantó La 10 y 6 que le metes como ella Tú sabes mi hermano Empezó el bebé Yo no sé qué hice pero esto suena rico Ay, qué, qué Suena rico Yo no sé qué hice pero esto suena rico Ay, qué, qué Suena rico Yo no sé qué hice pero esto suena rico Ay, qué, qué Suena rico Yo no sé qué hice pero esto suena rico Ay, qué, qué Suena rico Se formó el alboroto con la dieciséis No te quedes sentado, agarra a tu mujer Que esto apenas va a empezar El alboroto, esto suena original Esto está más sabroso que un tapado de pescado Esto es pura piangua con arroz atollado Saborealo, que esto es para ti Saborealo, que esto tiene su swing Saborealo, que te lo trae la dieciséis Saborealo, y le metemos como es Yo no sé qué hice, pero esto suena rico Ay, que qué, suena rico Bueno, damas y caballeros La vaina se puso caliente Y yo quiero que sigamos en ambiente y dice así Escuchala Que todo el mundo con la mano arriba Yo quiero a todo el mundo con la mano arriba Y que bailen para que vean como es Tu sabes mi hermano que llego la dieciséis Metiendo, oye metiendo mano Tu sabes que aquí todos somos hermanos Toda la que te mira esta gozando Pues tu sabes que ahora estamos celebrando Pues la gente pues no quiere parar Porque sabe que en la rumba mira el sol y esquina la dieciséis Mira que ya llego y tu sabes que la rumba ya se formo Yo no se que hice pero esto suena rico Ay que que, suena rico Yo no se que hice pero esto suena rico Ay que que, suena rico Yo no se que hice pero esto suena rico Ay que que, suena rico Yo no se que hice pero esto suena rico Ay que que, suena rico DJ Marlon